He pensado que podría pasar en mi futuro, no tenía nada, he perdido todo mi dinero, no sabía que hacer en mi vida, esperaba algo que cayera del cielo para darme algo, enseñarme algo, hasta cuando llegó el mensaje más importante de mi vida. Llamada fallida, ¿dónde está Juanjo? No hay señal, aquí no, aquí no, no puede ser, no, pero aquí tengo señal, aquí está, lo siento señor, la biblioteca está cerrada, no, 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 no. Gracias por ver el video.